José Miguel Insulza, titular de la OEA, Organización de Estados Americanos, se reunió primero con Fernando Lugo, presidente de Rocado, y después con Federico Franco, presidente de facto o ilegítimo, por supuesto también de Paraguay. Yo sabía que la situación estaba tranquila, por lo demás todo el mundo está con corde en eso, más allá de que esté contento o no con lo que ha pasado, no hay nadie que diga que la situación del país es convulsa o algo por el estilo. Pero ciertamente hay una situación especial en Paraguay, nosotros esperamos que se supere pronto y vamos a hacer todo lo posible para ayudar a eso. ¿La situación en Paraguay es grave? Bueno, mire, yo no me atrevería a hablar de grave, diría que es delicada. Con estas palabras, el titular de la OEA, José Miguel Insulza, describió el escenario político que dice haber encontrado en Paraguay tras el golpe de Estado que desalojó del poder al presidente Fernando Lugo a nueve meses de culminar su mandato. Insulza se reunió con el mandatario elegido por el Congreso Federico Franco y también con el depuesto y evitó referirse a las suspensiones dispuestas por el Mercosur y la Unasur al sostener que la OEA es otro organismo. A pesar de las marchas y protestas a favor y en contra que se suceden diariamente en Asunción, Insulza afirmó haber encontrado tranquilidad en el país vecino. ¡Fuera Lobo Elpita! ¡Fuera Lobo!